Winston, abierta y mal, abierta y mal, y va Parodi, Parodi con Calfani, llegó el de Braica, la va a tirar, la va a armar, qué linda, miró para un lado, la pasó para el otro, solo hizo Malvino. Para mí lo mismo, esta es la de Parodi, aguanta, lo de llegar, ahí Tomás, celo, el doble de Izaguirre, otra falta la verdad. Enano para Babosi, papá, 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 no, 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 la gana Parodi, y ya corre Luciano, miró la cancha de pique notable, está, 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 Izaguirre, gran pase, soberbio pase de Parodi. Otra vez el gol de, Amagair, mirá, ahí viene, el pase notable, no, para Izaguirre, que llegó. Bien, no lanzan, juegan para Parodi, viene Braica para empatar, arrancó Parodi, lo deja venir, qué bien la hizo. Pablo empató, Braica, Luciano. Qué bien le cambia, muchísimo, antes que todo, y esta es la que te digo yo, mirá cómo cambia acá el paso. Cómo le gana, cómo saca el espacio necesario, pone el doble de tiempo de Pablo López, empató Magavir. Parodi, Barrera, Barrera, Izaguirre, y otra vez Luciano, la marca de Babosi, la maneja Luciano, casi la pierde, la lleva igual muy bien, otra vez escapó, y otra vez escapó, es brutal, no me muero. No, golazo, barbaridad, lo sacó a pasear a Babosi, 4-0-7 para cerrar. Esta es la de Parodi, mirá, Alberto, entre pierna, mano izquierda, mano derecha, voy entre pierna, giro, voy otra vez, para acá no, para acá, freno, el doble impresionante de todo un poco. De lo mejor de la noche.